hola y buenas noches a todo el mundo bienvenido a mi canal voy a hacer más vídeos como blogueando y hablando de cierto tópico que me interesan que siento que es importante para que todo el mundo lo sepa especialmente la comunidad hispana o la comunidad que hable español no tiene que ser hispano para para entenderme pero si digo que este vídeo se trata sobre la importancia de el movimiento que se dice ser black lives matter o la vida de la gente negra es importante es la traducción lo voy a poner hashtag black lives matter para que ustedes entiendan aunque este vídeo es en español este pero siento que es bien importante que la gente hispana especialmente los dominicanos boricua colombiano venezolano entiendan que la raza de nosotros ahora se ha mezclado sea por por la polvo violación que algunos de nosotros algunos de los acentos de nosotros lo han violado lo cogieron de esclavo etcétera etcétera y el color de piel ha cambiado un poquito pero el color de nosotros o sea de la piel en en el mundo viejo en el mundo indígena es de la gente morena sonó cuando una persona dice hoy está una morenita o tono morena etcétera etcétera no quiere decir que una persona morena afroamericana y es una mis interpretación una traducción incorrecta de lo que suele ser una persona morena eso cuando ustedes vean el símbolo de black lives matter que ha sido una controversia bien grande porque ya todo el mundo se cree se quiere incluir en el paquete a todo el mundo es importante no tú sabes que la gente de color ha sido un discriminado de cierta manera a donde ya nosotros ni siquiera ni siquiera este importamos en cierto tiempo o no importábamos y todavía no no importamos en cierto tiempo de la historia de la humanidad y es muy importante que la gente sepa que siendo todo es racista o que diciendo cosas como vamos a aclarar la piel vamos a aclararnos mezclándonos con gente sabe que déjame caminar por aquí mezclándonos mezclándonos con gente de la raza blanca o del piel de la piel blanca ustedes piensan como que ustedes van a aclarar la raza y como que eso es algo bonito o diciendo eso es algo bonito y no lo es eso eso es algo que solamente una persona racista dice eso no es algo que ustedes deberían de decir o usar en su vocabulario o vamos a aclarar la raza no usted ha supuesto ser orgulloso de quienes ustedes son de cualquier color que ustedes sean pero especialmente cuando entre la raza de nosotros la gente hispana o cualquier persona que hable español nosotros no discriminamos entre nosotros mismos o no podemos esperar que otras razas otra cultura no raza porque somos una sola raza humana pero otra cultura no den respeto cuando nosotros ni siquiera ni siquiera nosotros mismos lo tenemos para nosotros es bien importante que ustedes entiendan que la raza humana no era de raza blanca nosotros no teníamos gente blanca teníamos gente en morena y si había en alguna mutia mutuación en el adn humano y se creó lo que es la raza o albano o veino y eso es diferente pero para la mayoría de gente en este planeta en el tiempo indígena y todavía existen gente indígenas en los países de nosotros en la montaña etcétera etcétera todito son de color moreno vale la pena que nosotros como hispanos no solamente en el día de hoy no no unimos a la gente de color que hablan español pero también a la gente afroamericana que se dejan querer por nosotros porque yo hago una gente que no se dejan querer por la gente hispana porque se sienten como que la gente hispana lo crearon para ser mejores que ellos o para darle la competencia a ellos pero en realidad lo crearon no la mayoría de nuestras razas o de nuestra cultura la hemos creado nosotros y también y lo hemos creado nosotros y también porque no han violado no han quitado nuestro nuestro recurso en los países de nosotros y quiénes eran esa gente eran los conquistadores para no singular a ninguna raza o ninguna cultura sí entonces es bien importante que que nosotros no unamos y sepan de dónde ustedes vienen que ustedes no vienen de una raza blanca que la gente blanca no es superior a ustedes no es mejor que ustedes no se crean menos que ellos solamente porque ustedes vienen a este país de los eeuu o porque ustedes tienen diferente color que ellos no la raza morena no es solamente lo moreno afroamericano sino también la de la gente indígena de todos los países que han sido toditos negros si ustedes hacen este se van a google leen libros que tengan que ver de la gente indígena ustedes verán que los colores de nosotros son morenito que morenito morenito así como yo o morenita así como yo o negra este y eso son cosas que nosotros tenemos que respetar del de nuestra gente y el momento que ustedes empiecen a saber que no hay nada es malo con ser morenito o morenita o tener color es el momento donde ustedes se van a empezar a respetar uno con el otro si todo el mundo importa pero en este momento la gente inmigrante no están tratando como que nosotros somos la plata más mierda más grande del mundo cuando no lo es porque nosotros nos robaron todo en nuestro país no solamente en los países hispanos pero nos robado todo y encima de todo ahora somos esclavizados de cierta manera en el sistema es importante que ustedes entiendan lo que significa la raza negra importa o black lives matter eso es lo que significa que todo el mundo no solamente los morenos que estamos ahora en el mundo pero también la plataforma los ancestros de nosotros la gente indígena de nosotros importa es muy importante ellos también importa eso ese es el mensaje que tengo para ustedes y ojalá que les guste este vídeo voy a tratar de hacer más vídeos este a lo que va del tiempo aunque sea de diferentes tópicos no solamente leyendo las cartas etcétera vamos a ver lo que lo que lo que lo que puedo hablar van a ver muchos vídeos diferentes de mi canal y de mí ahí veremos nos vemos en el próximo vídeo bye